Espero estén súper bien hoy y que tengan toda la energía porque la van a necesitar Vamos a estar haciendo una rutina que se enfoca en piernas y glúteos pero es básicamente cardio, no necesitas ningún tipo de equipo Lo que necesitas es calentar antes de empezar Por favor, que sé que hay algunos por ahí que dicen No, bueno yo empiezo, empiezo lento No, hay que ir, calentar y después empezar la rutina intensa Vamos a estar trabajando con dos circuitos 35 segundos de ejercicio, 10 segundos de descanso Cada circuito lo vamos a repetir 4 veces y empezamos Ay, ya Ok Prepárate 10 segundos Tengo un poquito de miedo con esta rutina 3, 2, listo, vamos a hacer un curtsy lunge Y hacia atrás en dos puntos Entonces vamos hacia un lado y atrás Con la misma pierna La cruzas por detrás y hacia atrás Voy a ponerle esto, el sonido Entonces, curtsy y atrás Entonces estamos haciendo lunge en dos puntos La pasamos por detrás Espalda derecha, abdomen contraído y atrás 2, 2, y tiempo La otra pierna Descansa un poquito Muévete Y vamos para el otro lado Curtsy, atrás Curtsy, atrás Muy bien La otra pierna La otra pierna se queda estable La rodilla también está estable Contraemos el glúteo Y el abdomen Importante porque eso te va a ayudar Con el equilibrio Si necesitas sostenerte en una silla La puedes poner en frente de ti Y sostener algo que te ayude a mantener el equilibrio Pero no apoyas todo tu peso En el 5, 4, 3, ahora 2 Vamos a hacer una sentadilla Al frente Al frente Salto Bien Al frente Salto Al frente Al frente Salto Salto Síguelo Un poquito más rápido Eso Un poquitico Más rápido Más rápido cuando lo tengas Bien dominado Tiempo Vamos a hacer ahora Mega burpees Con la rodilla al frente En 3 2 Y Salto atrás Salto adelante Arriba Tras Adelante Arriba Arriba Con la otra pierna Vamos esternando 10 segundos 2 3 Tiempo Vamos ahora a acostarnos Y vamos a hacer Un Sit up Y de aquí vamos a Be Up Entonces Sit up Estira Piernas Tocan Se consiguen Digo los dedos de las manos Con los dedos de los pies Y estienes Completo Estiendes Arriba Te sientas Más rápido Que ya lo tienes Tres Tres Dos Tiempo Empezamos Otra vez Con los londres Lado y para atrás Uno Dale Lateral Atrás La misma pierna Atrás Eso Contrae el glúteo Atrás Aquí Dale Fuerza Síguelo No nos paramos Sin pararse Y aquí Estamos cerrando Casi la tercera Semana del reto No digo que no nos vamos a cansar Porque si nos vamos a cansar Mucho Pero ya debes Sentirte un poquito Diferente Deberías sentirte Ok Te cansas Pero Vamos Podemos un poquito más Debe haber mejorado En cierto nivel No es que Ahora somos atletas olímpicos Tampoco Pero ya debería haber mejorado Un poco Tu resistencia Un poco Tu fuerza Tu capacidad de seguir Porque al principio Es un poco más difícil Sentir Que puedes continuar Cuando estás tan cansado Ya ahora es como que Mira tú sabes que te cansas Pero Esa sensación de que te vas a morir Es una sensación No te vas a morir La verdad Tres Dos No vale Ese fue un comentario Un poquito irresponsable De mi parte Si sientes que te vas a morir Si sientes que te vas a morir Para allá Para jugando Tienes Tres Dos Dale Squat Al frente Al frente Salto 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 Bien Síguela Vale Cuatro Tres Tres Uno Descansa Y vamos a pasar a los burpees Con el miedo Tres Dos Activo Atrás Al frente Atrás Al frente Arriba Cae muy Muy suave Si caes suave Proteges tus Articulaciones Y Evitas que tu vecino Se queje Porque Imagínate Yo he grabado ya 27 rutinas Y la gente de abajo No ha dicho Mira que es Porque Porque Caigo suave Tres Dos Y Sira Toque de pie Sira Toque de pie Sigue Ombligo adentro Dale 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 Diez Segundos Tres Dos Tiempo Vamos Otra vez Desde el principio Empezando El cincuento El cincuento Número tres Dos Y Al lado Atrás Al lado Atrás Bien Al lado Atrás Al lado Atrás Síguenos Síguenos Uno Al lado Al lado Atrás Al lado Atrás Bien Lado Atrás Crúzalo Crúzalo Y baja La pierna Atrás Flexiona Esa rodilla Esto 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 no es el ejercicio Flexiona Flexiona La rodilla Y eso es lo que te lleva hacia abajo Que yo sé que cuando uno se empieza a cansar Uno empieza a quedar de Bueno, sí, estoy entrenando No, 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 no Intención Tiempo Próximo ejercicio En tres Dos Y Sentadilla Salto Salto Vale Salto Mantén el nivel bajito 15 segundos Dos Diez Muévelo Tres Dos Tiempo Vámonos por pis Tres Dos Y Abajo Sube Arriba 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 15 segundos Más rápido Diez segundos Tres Dos Tiempo Nos acostamos Dos Y Uno Uno Dos Dos Dale Sigue, sigue, sigue Sigue Vámonos por pis Vámonos por pis Vámonos por pis Energía Tres Dos Tiempo Una vez más Vámonos por pis Para el lado Y para el otro Para que digo Para el lado Y para atrás Para el lado Para atrás Cruza Y atrás Cruza Atrás Diez Diez Segundos Cinco Cuatro Dos Tiempo Tiempo La otra pierna Para atrás Y ahí Crúzalo Para atrás Muy bien Crúzalo Para atrás Cruza Dale Sigue, 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 sigue Crúzalo Sigue Última Que esta es la última Vamos Tres Dos Tiempo Vamos a la sentadilla Respira Y Dale pues Abajo Mueve Mueve al frente Salta Mueve Al frente Salta Vamos, vamos, vamos Cuarta Yo sé que estoy aquí Así que tú dices Pero dale Vamos a descansar Unos segundos Tomar agua Lo que terminemos Este circuito Y pasamos al siguiente Cinco segundos Tres Tiempo Dos Y Por fin Vamos Arriba Arriba Uno Abdomen contraído. ¡Diez segundos! ¡Dale, dale, dale! ¡Tiempo! ¡Descansa un poquito! Toma tu respiración. Toma un poquito de agua. ¡Ok! ¡Vamos! Respira, respira. Aprovecha en este momento. Quedan 20 segundos de descanso. Vamos a empezar acá ahora. Abre con salto. ¡Abre! Y vamos a caminar. ¡Cetera! Pero descansa en este momento. 10 segundos. 1, 2, 5, 3, 2, abajo. Abre, cierra y vamos a caminar al frente. Abre, cierra. 1, 2, abre, cierra. 1, 2, abre, cierra para atrás. 1, 2, abre, cierra. Abre, cierra. Abre, cierra. Abre, cierra. Abre, cierra al frente. Coordinación. Manteniendo el nivel bajito. Manteniendo el nivel bajito. ¡Tiempo! Relaja un poquito. 4, 3, ahora vamos a hacer un backward lunge y arriba. Y ahora al lado. Arriba. Dale. Arriba, al lado, arriba. Baja, arriba. Lago al lado, al lado, arriba. Atrás, lado. Lago al lado, atrás, al lado, síguelo. 5 segundos. Atrás, arriba, al lado. La otra pierna. 4, vamos con la otra. Energía y atrás, arriba, al lado, arriba. Atrás, arriba, al lado, arriba. Atrás, al lado, arriba. Síguelo. Dale. Esta es la primera vuelta de esta serie de circuitos. Vamos a hacer 4, recuerden. Atrás, al lado. Suelta. Atrás, al lado. ¡Tiempo! Vamos a ir ahora a una plancha. En 3, 2, 1. Y vamos a hacer salto, plancha. Y aquí. Salto, plancha. Plan, ya. Recoge. Se lo vas a empezar a sentir en el cuádriceps. Así que hacerlo rápido para que el músculo trabaje. 10 segundos. Sigue. 2. Sigue. Tiempo. Muy bien. Ahora. Vamos a hacer 2 plantas laterales. 1, 2. Salto. A la misma pierna. 1, 2. Salto. Vamos a hacer 2 plantas laterales. Salto. 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 2, arriba. 1, 2, arriba. 1, regresas. 2, regresas. Salto. Dale. La otra pierna queda extendida. Mientras flexionas, llevando tu poppy como si lo quisieras pegar de la pared que tienes atrás. Tiempo. 10 segundos. La otra pierna. 1, 2, arriba. En 2. Y el otro lado. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. Flexiona esa pierna para que lo puedas sentir y trabajar. Esto no. 1, 2, arriba. Dale, dale más rápido. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. 5 segundos. 2, 3, 2, arriba. Tiempo. Tiempo. Empezamos desde el principio. Abre. Cierra. Camina. En 3, 2, y... Abre, cierra, pasito al frente. Abre, cierra. Abre, cierra. Atrás. Abre, cierra. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dale. Tres, dos. Tiempo. Seguimos. Tres, dos. Dale. Atrás, salto arriba. Al lado, salto arriba. Atrás, arriba. Rápido. Dale, que si no estás haciendo rápido, no estás haciendo nada. Vamos, 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 vamos. Métale. Tenemos que hacer la mayor cantidad de repeticiones en el tiempo de ejercicio. Tiempo. La otra pierna. En tres, dos. Y atrás. Arriba. Al lado. Arriba. Atrás. Arriba. 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 Más rápido. Arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Tiempo. Vamos. 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 La plancha. Tres. Dos. Y abre, cierra. Atrás. Abre, cierra. Abre, cierra. Vale. Sigue, 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 sigue. Sin pararse. En menos de diez segundos. Ya casi. Tiempo. Tiempo. Vamos. Tiempo. Vamos. Ahí vamos, tensión. Dos. ¿Shh? Uno. Dos. Arriba. Uno. Dos. Vamos. Con mi tensión. Dos. Shhh. Uno. Dos. Arriba. Dale. 15 segundos. 3, 2, tiempo. La otra pierna. 3, 2, y para el otro lado. 1, 2, salto. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. Vamos. 1, 2, 5. 3. Vamos a la chance de terminarla. Desde el principio. Vuelta número 3. Ya falta menos. Así que abre, cierra, camina. Abre, cierra al frente. Cierra. Abre, cierra atrás. Abre, cierra. Abre, cierra. Dale, sigue. Ya casi. 5 segundos. 1, 2, 3, 2, 1. Para atrás. Arriba. Al lado. Arriba. Atrás. Arriba. Arriba. Vamos. Empezamos aquí. Esta es la tercera vuelta. Después de esta queda una más. Así que ya falta poco. Ya cuando tú sabes que falta menos, tú dices, bueno, ya la energía que me queda, aquí la dejo. 1, 2, 3, 2, 1. Aplausos. No sé más que esto porque se me vino la mezclavita. Y dale la otra pierna. 1, 2, 1. Síguelo. 10 segundos. 3, 2, 1. Ay, mi madre. 1, 2, 1. Vamos a la plancha. Plancha, 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 planchita. Abajo. Y. Abre, cierra. Atrás, al frente. 1, 2, 1. 10 segundos. Tiempo. Arriba. Rápido. Dale. 1, 2. 1, 2, salto. 1, 2, salto. 1, 2, arriba. Recuerda que si ya no puedes, digamos, saltar porque estás muy cansado. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Puedes usar la variación de principiante y baja tu punta de pie rápido. Ok. 3. Yo lo hice para los dos lados, ¿verdad? Qué loca. Ay, no. Me pasé. Ok. Otra vez. Lo voy a hacer igual para los dos lados para compensar. Pero espero que ustedes hayan visto el video. Y dicho, como que a veces no se equivocó aquí, qué loca. Yo lo voy a hacer para mi lado normal. Y al cerebro es como que, mira, estamos cansados. O entrenamos, o hablamos, o coordinamos. Pero las dos puntas, no. Sigue, 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 sigue. Última. 5 segundos. 2. Tiempo. Última vuelta. Ya. Recta final. 1, 2. Abre, cierra. 1, 2. Cierra, mantén el nivel bajito. No quiero que empieces a subir tu nivel a pararte. La idea de este es mantener siempre las piernas flexionadas. Cadera abajo. Ya casi. Ya no puedo hablar y coordinar a la vez. Así que me disculpan. Porque cambio el ejercicio dos veces. Me callo, pues me callo. 5. 3. 2. Tiempo. Estoy cansada, de verdad. 3. 2. Atrás. Al frente. Y al lado. Al frente. Al lado. Arriba. Atrás. Arriba. Rápido. Al lado. Arriba. Atrás. Al lado. Arriba. Atrás. Dale. 15. Síguelo. Ya esta es la última de todos. Así que, sin pararse. 5. 5. 5. 2. Tiempo. La otra pierna. 2. Atrás. Arriba. Lado. Arriba. Atrás. Arriba. Lado. Arriba. Rápido. Síguelo. Y 15 segundos. 2. 3. 2. Tiempo. Vamos a la plancha. 3. 2. Y plancha. Atrás. Plancha. Flexiona tus piernas. Como si quisieras llevar tu cadera. Tus glúteos a los talones. Sigue, 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 sigue. No te pares, no te pares, no te pares. Ya casi. 4. 3. 2. Tiempo. Últimos. Dos intervalos. Y así. A dormir. Vamos. Hacia un lado primero. Salto. La mismo lado. Saca el pump y flexiona la pierna. Siéntelo, siéntelo. Un poquito aquí, no. Abajo. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. Abajo. 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 Tres. Dos. Tiempo. Última. Abajo. En tres. Dos. El otro lado. Y terminamos. Ya casi. Abajo. 15 segundos, 10, 5, 3, 2, 1 Tiempo, no para el tiempo por aquí Toma un poquito de agua, relájate Bueno, estamos listos por hoy Espero les haya gustado la clase de hoy Que la hayan sentido de verdad En sus piernitas, en su corazón Quemando muchas calorías No se olviden de estirar, por favor Es súper importante Y nos vemos en la próxima Muchísimas gracias por estar aquí Estamos hablando Bye